Hoy es viernes 24 de enero y esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Aún sin alerta internacional, la Organización Mundial de la Salud optó por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan, del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos y 17 muertos. La OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar al comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una emergencia internacional que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global. Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina y Uruguay y Chile como los más limpios, según un informe de transparencia internacional que denunció que la región ha sido incapaz de hacer progresos significativos. Junto a Uruguay y Chile, tan solo Costa Rica aprueba entre los latinoamericanos. Paraguay se posicionó en el puesto 137 de 180 países que son sometidos a un ranking de países más corruptos. La NASA está casi lista para enviar su próximo rover a Marte, pero primero necesita un nombre. Los estudiantes de todo Estados Unidos presentaron más de 28.000 nombres potenciales. La lista se redujo a nueve contendientes, incluidos Endurance, Promise, Clarity y Courage. La NASA está pidiendo al público que vote por el nombre ganador en línea. El ganador se va a anunciar en marzo y se espera que el rover se lance en julio. A las mujeres embarazadas se les puede negar la visa de visitante si los funcionarios piensan que planean dar a luz en los Estados Unidos. Esto suele ocurrir con el turismo de maternidad. Mujeres que viajan hasta los Estados Unidos para hacer que sus bebés sean ciudadanos. Esto dijo el Departamento de Estado. La nueva regla, que entra en vigencia a partir de hoy viernes, otorgará discreción a los funcionarios consulares en el extranjero para rechazar las solicitudes de visa de mujeres que creen planean ingresar a los Estados Unidos específicamente para obtener la ciudadanía de sus hijos al dar a luz. Las visas cubiertas por la nueva regla se otorgan a aquellos que buscan visitar por placer, tratamiento médico o ver a amigos y familiares. A vos que escuchás todos los días este podcast, te pido que puedas seguir también los posteos que hacemos diariamente en Instagram, arroba francoinformador. De esta manera podemos enterarnos de tus gustos o si hay algo que podamos agregar para que puedas seguir disfrutando de este espacio. Dicho esto, seguimos. Los expertos de la ONU exigen una investigación sobre nuevas pruebas que indique que el príncipe heredero de Arabia Saudita hackeó el teléfono celular del CEO de Amazon, Jeff Bezos, en el año 2018 con un mensaje de WhatsApp. Bezos ordenó una investigación para descubrir quién estaba detrás del ataque. Las autoridades sauditas dicen que esto no es cierto. Luego de tanta espera y pedidos, el modo oscuro ya está disponible en WhatsApp. Hay que aclarar que esta función solamente está disponible para la versión beta de la app de Android, es decir, actualizando la herramienta y siendo beta tester. La empresa por el momento no tiene más cupos para aceptar nuevos beta testers. Los clubes de Irán van a jugar la Champions League de Asia pese a sus advertencias de renunciar al torneo si se veían obligados a disputar partidos de local en terreno neutral debido a la tensión del país con Estados Unidos. La decisión se confirmó tras una reunión en Malasia con los responsables de la Confederación Asiática de Fútbol que había anunciado que los iraníes jugarán en Emiratos Árabes Unidos sus partidos de local. Esta semana se conoció el ranking anual de las mejores ligas del mundo e inmediatamente después de la publicación comenzó la polémica. Según explica la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, se toman en cuenta dos parámetros. El promedio de puntos de los cinco líderes de cada liga y la actuación de los clubes a nivel internacional. Por primera vez desde el año 2009, la Premier League quedó en la cima reemplazando a la Liga de España. En segundo escalón quedó el Brasileirao, que sumó muchos puntos gracias a que Flamengo conquistó la Copa Libertadores. El segundo escalón no lo conseguía desde el año 2012. El podio lo cierra la Liga de España, que había sido la mejor en nueve años consecutivos. La gran sorpresa del top cinco es la de Colombia, segunda de América Latina y quinta a nivel global por detrás de la Serie A de Italia. La podcastera, productora dedicada a la producción de tu podcast a medida, te trae esta info. Ahora podés reproducir podcasts de Apple y Spotify en los altavoces de Amazon con Alexa. Apple envió un correo electrónico a todos los podcasters y Spotify siguió con una publicación de blog anunciando su integración. Tanto los podcasts de Spotify como los de Apple en Alexa solo están disponibles en los Estados Unidos. Contactá a la podcastera a través de las redes sociales. El Festival de Cine de Sundance comenzó en Park City, Utah. Se muestran más de 100 películas este año, incluido el documental de Netflix, Miss Americana, que sigue la transformación de Taylor Swift a medida que comienza a compartir más de sus propias creencias y puntos de vista políticos. El festival dura hasta el 2 de febrero. ¿La escuchamos a Taylor? Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomiendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.